¡Gente de Mission Star! ¿Cómo andan? Mi nombre es CapitalSasaGolf y hoy le vengo a traer un ultra top de los mejores juegos de la Segunda Guerra Mundial. Es una de las temáticas que más me apasionan en el mundo de los videojuegos y tenía muchas ganas de hacerlo, así que estos son los mejores 10 juegos de la Segunda Guerra Mundial. El puesto número 10 es para Day of Defeat del 2005. Desarrollado por Valve, este FPS fue una nueva versión del modo original del Day of Defeat del 2003 para Half-Life. El juego le permitió a los usuarios jugar en el bando de Estados Unidos o Alemania y los mapas de juegos se basaban en lugares reales, Italia, Francia y Sicilia. Aunque ahora parece viejo, en su época fue muy valorado por su jugabilidad y realismo. El puesto número 9 es para Red Orquestra 2, Heroes of Stalingrad. Los desarrolladores de Triple Interactive tuvieron una gran idea al desarrollar este juego haciéndole frente a los grandes títulos AAA de la época del 2011. Este juego renunció a las ayudas de tutoriales y se concentró en el realismo puro, aumentando la tensión pero también la satisfacción cada vez que el jugador ganaba. Juego que en los detalles no podía quejarse nadie, ya que te mostraba animaciones dentro del tanque y tenía una muy buena jugabilidad. Esto resultó ser una experiencia de juego única para los que no estaban interesados en el Call of Duty. El puesto número 8 es para IL-2 Sturmovic. ¿Te gustan los cielos? Si no hay aviones cagándose a tiros, no es divertido. Y eso es lo que Maddox Games nos trajo en 2001 con este simulador de aviones. Para los que no lo saben, el juego lleva el nombre del despiadado combatiente soviético, con un papel muy destacado durante la Segunda Guerra Mundial. En los servidores soporta hasta 100 personas y podés volar aviones alemanes, japoneses y estadounidenses. La combinación de buenos gráficos y la simulación de vuelo fue algo que lo hizo muy especial para la época. El puesto número 7 es para Battlefield V, una de las grandes sagas que me encantan. Mi primer amor fue el Battlefield 1942, pero en fin. Desarrollado por DICE, Battlefield V regresa a la Segunda Guerra Mundial dándole al usuario una oportunidad de volcarse en la guerra más sangrienta de todas. El objetivo del juego es cagarse a tiros en mapas de 64 jugadores tomando objetivos para desgastar los tiques del bando contrario. También cuenta con otros modos de juego muy copados como grandes operaciones, asalto y TCT. Además, próximamente van a poner un modo de Battle Royale para el que disfrute este tipo de juegos. Gráficamente es un orgasmo visual porque contiene todos los detalles de un verdadero juego de nueva generación. Lo único malo del juego son sus tardías actualizaciones de contenido. El puesto número 6 es para Sniper Elite V2. Ser silencioso, aguantar la respiración y que se produzca la magia bélica. Así lo hicieron los chicos de Rebellion con este título. El juego nos enseña a ser un verdadero francotirador de la Segunda Guerra Mundial metiéndonos en misiones de sigilo que obviamente se dificulta mucho si entramos a los ramos a matar nazis. Su multijugador está bueno, es muy divertido porque se transforma en una partida de campers en donde podés poner trampas antipersona para defender mejor tu posición. En una época lo habían puesto gratis en Steam y obligué a todos mis amigos a bajarlo, lo que fue un cago de risa en el multijugador. También cuenta con un modo zombie, pero es más de lo mismo que ya se había visto originalmente en Call of Duty. El puesto número 5 es para Brothers in Arms Road to Hill 30. Si te gustó la miniserie Band of Brothers de HBO, entonces este juego te va a encantar. Es difícil para los desarrolladores innovar con un juego sobre la Segunda Guerra Mundial porque ya todos sabemos cómo termina la historia. Así que los muchachos de Gearbox Software se basaron en los miembros reales de la Iron 101 aerotransportada. El juego en equipo ya estaba basado en otros disparadores del género del FPS, pero lo que hace especial a Brothers in Arms es la unión de los integrantes del pelotón, dándote situaciones realmente dramáticas y mostrándote los horrores de la guerra y lo que fue la operación Market Garden en Holanda. El puesto número 4 es para Company of Heroes, probablemente uno de los mejores RTS de la Segunda Guerra Mundial. Este clásico muestra la invasión a la Francia ocupada por los nazis del punto de vista de los aliados, empezando por las playas de Normandía en su fantástica campaña para un solo jugador y obviamente tiene su modo multijugador en donde pones a prueba tus estrategias y habilidades. Una de las características de este juego es el sistema de coberturas que tienen las unidades del fuego enemigo. Es algo que fue revolucionario para el género del RTS, gracias a HQ por esta obra maestra. Hoy en día le pertenece a SEGA, que sacó el Company of Heroes 2, pero no es tan glorioso como el 1. El puesto número 3 es para Call of Duty 2, otro de los grandes clásicos que creó un fenómeno en el mundo de los videojuegos. Este es el mejor Call of Duty de la saga, porque fue el que marcó un antes y un después, rehaciendo el género a su estilo y fundando las bases de todos los shooters que vinieron después. Con unos excelentes gráficos para la época, Call of Duty 2 presentó por primera vez la regeneración de salud, algo que por ahí parece pelotudo para los jugadores retro, pero fue algo que en ese momento innovó para que los jugadores se concentren más en cubrirse y dispararse mutuamente, como ningún otro juego. De acá se copiaron todos. El puesto número 2 es para Return to Castle Wolfenstein, y es interesante porque no trata la Segunda Guerra Mundial de forma históricamente correcta, sino que optó por ir por una mezcla de la ciencia ficción fusionando con la historia de la guerra. Lo que nos cuenta el juego es que somos un soldado comando al que mandan investigar unos rumores sobre un proyecto nazi con muertos vivientes. Somos capturados por el enemigo y nos tenemos que escapar, y ahí es donde empieza la aventura. Si bien cuenta con una serie lineal de niveles, podríamos decir que el juego presenta señalos abiertos por momentos y que da una sensación de libertad y exploración, buscando secretitos y demás. Hay momentos en donde nos ponemos tensos por la estética oscura y gótica del juego, que te da una sensación casi terrorífica. Una de las armas más lindas de usar es el francotirador, que gracias al diseño de niveles podemos sacarle provecho, hasta que aparece en los supersoldiers. Ahí la táctica cambia completamente, porque tenés que usar ametralladoras pesadas para poder matar a los hijos de mil putas. Eso es otra de las cosas interesantes que tenía este juego, la variedad de enemigos que enfrentabas y que tenías que tomar diferentes estrategias para poder matarlos y avanzar en la historia, que está buenísimo. Y en el puesto número uno era obvio para cualquiera que sea fanático de la Segunda Guerra Mundial, Medal of Honor Allied Assault. Este juegazo inició su vida en la Playstation, pero donde alcanzó su mayor potencial fue en la PC, porque fue el primero en su tipo para la compu. Los modelos estaban bien detallados, hechos a escala, había mucho énfasis en que hubiera realismo. Fue una serie que empezó Steven Spielberg y por eso es tan cinematográfico, y tan históricamente correcto. Eran una de las cosas que más me gustaban de este juego. Sentías que te sumergías en las misiones, y otras cosas copadas era que por primera vez escuchabas a los alemanes hablar en su idioma natal. Había esvásticas por todos lados, y realmente sentías que el juego era muy auténtico. Este juego tenía todos los condimentos porque en las misiones no eran repetitivas. Una de las misiones que me acuerdo mucho eran las de sigilo, en donde te infiltrabas y tenías documentos para engañar a los guardias alemanes que te decían PAPIER y pseudo aprendidas alemán. A veces te descubrían y tenías que cagarlos a tiros. Otra misión copada fue la del desembarco de Normandía, que luego la saga Call of Duty se la recontra recopió. Este fue el juego que sin dudas me enseñó más de la segunda guerra mundial que la puta escuela. Un gran juego. El primero que jugué y el primero de este ultra top. Eso fue todo, espero que les haya gustado el video y si es así, like y compartir. Y a vos, ¿qué juego de la segunda guerra mundial te gusta mucho? Dejame el comentario así lo leemos y no te olvides de seguir a Mission Star en las redes sociales. Soy Capitán Saragolf y esto fue mi ultra top de juego de la segunda guerra mundial. Y espero que la hayas pasado bien. Saludos.